Hola, buenas tardes a todos Como saben, he organizado esta reunión, esta charla de debate con el licenciado Nico Pérez que es profesor de filosofía y epistemología del profesorado número uno y de la universidad católica en la que dicta epistemología y filosofía y lo he querido traer porque considero que va a ser de mucha importancia e interés para los alumnos del profesorado y en general para todos los que les gusta la ciencia porque el profesor Nico tiene una corriente de pensamiento cientificista que trata de incorporar a la filosofía las ciencias naturales si bien la filosofía tiene algo en común con la ciencia nuestra que es la búsqueda de la verdad a través del razonamiento crítico cosa que también caracteriza el pensamiento del profesor, del licenciado Pérez que trata de fomentar la discusión y el debate porque considera que filosofía se hace no solo leyendo de los libros sino discutiendo y debatiendo sobre las posturas y las teorías y las ideas de cada uno así que les sugiero que aprovechen lo más posible la charla preguntándole y realizando todas las preguntas que ustedes consideren sobre los temas que vamos a desarrollar o dándolas a conocer las posturas que ustedes creen que son correctas o que tienen ideas que han leído así que lo dejo con esto para que continúen con esto Muchas gracias Gustavo Bueno, muchas gracias a ustedes por asistir y muchas gracias por llegar a este lugar para hacer un poco de filosofía vamos a hacer una introducción que tiene que ver con una especie de pasaje digamos que se da en la historia de la ciencia de un tipo de pensamiento a otro tipo de pensamiento la filosofía siempre busca estar en esos problemas que tienen que ver con los cambios que se dan en las ideas metafísicas que cada época puede abreviar el tema central sería algunos científicos que en su búsqueda de la verdad en su búsqueda del método científico han propuesto ciertas hipótesis con una característica rara que es que estos científicos no creían en sus hipótesis esta cuestión tiene que ver mucho con la diferencia que hizo una vez el filósofo llamado Reichenbach el filósofo del círculo de Viena donde Reichenbach así la diferencia entre un contexto de descubrimiento y un contexto de justificación con lo cual quería decir que sea como fuera que llegara las ideas a la mente de los científicos no importa tanto si no importa el contexto de justificación o sea, como esas ideas pueden justificarse, pueden validarse a través de un método con lo cual la manera en que llegan estas ideas y estas hipótesis no importa tanto como su justificación incluso a tal punto puede ser que estas hipótesis no sean creídas por los mismos científicos que están proponiendo justamente estas hipótesis con lo cual parece raro, pero no es tan raro, es muy frecuente en la ciencia que las hipótesis se planteen de un modo heurístico sin embargo, antes de ir al tema de las hipótesis me gustaría hacer una introducción aquí tienen ustedes la figura de Platón o lo que creemos que era Platón según el que esculpió, digamos, el busto no es muy distinto a Aristóteles o a Sorrentes pero supongamos que sea Platón ¿por qué la figura de Platón? bien, si el tema, digamos, principal del día de hoy es la ciencia uno lo asociaría más bien a Aristóteles ya que Aristóteles fue el principal autoridad de ciencia durante toda la Antigüedad y la Edad Media sin embargo, voy a rescatar la figura de Platón porque creo que Platón fue el verdadero creador de la ciencia que va a aparecer en la modernidad la ciencia que va a aparecer en la modernidad según mi opinión es la verdadera ciencia lo que está atrás es una teoría una teoría sobre la naturaleza que a todas luces es falsa como la teoría de Aristóteles y que sin embargo, rescatando Platón es que llegamos a la ciencia verdadera me voy a explicar si tendría que tomar dos puntos que tengan que ver con la aparición de la verdadera ciencia en la modernidad y con respecto a la antigua al antiguo modo de ver los problemas de la naturaleza tocaría dos puntos que son, a mí entender los más importantes uno, las matemáticas o sea, la matematización de la naturaleza y el segundo punto, la simplificación con esos dos puntos nosotros vamos a ver que se comenzó a, digamos, a sembrar el terreno de la ciencia en la Edad Moderna y sin embargo, estos dos puntos la matematización y la simplificación están presentes en Platón y no en Aristóteles o sea, el olvido de Aristóteles y el retorno a Platón es lo que hace surgir la ciencia en la etapa moderna por ejemplo, si tomamos una figura señera, una figura quizás más importante desde el comienzo de la filosofía perdón, que la ciencia es Galileo Galileo Galilei, el italiano el italiano era platónico Galileo Galilei era platónico y como era platónico una de las cosas que Platón siempre desarrolló y una de las cosas que Platón siempre le dio mucha importancia fue a las matemáticas es más, en la inscripción de la Academia de Platón decía, no entra aquí y no sepa geometría con lo cual, muchos filósofos antiguos no podrían ni siquiera entrar hoy en día en la filosofía de Platón a la Academia de Platón entonces, Platón le da mucha importancia a la matemática y esa importancia en la matemática es la que recoge el platonista el platónico Galileo un segundo punto tiene que ver con la simplificación ¿por qué hablo de simplificación? porque la ciencia, sobre todo la física no es una ciencia de lo que se ve no es una ciencia de la realidad tal y como se plantea sino es una simplificación, un modelo de la realidad y esa simplificación también está presente en Platón ya que Galileo es un gran experimentador por un lado, un experimentador con una serie de pesos, de bolas y de rodanas pero también es un gran experimentador mental o sea, Galileo plantea muchos experimentos mentales y yo creo que ahí está la cuestión del nacimiento de la ciencia un experimento mental ¿y quién hacía experimentos mentales en la antigüedad? ¿se acuerdan de la cabena de Platón? el gran experimento mental de la filosofía quizás el más importante experimento mental de la filosofía bueno, Platón es un gran experimentador es uno que construye una especie de escenario en donde se modifican ciertas variables para que intentar dilucidar qué surge de allí la caverna de Platón es un experimento mental y Galileo también tenía esta característica de ser un gran experimentador consumente por lo tanto, de Platón tomamos la simplificación del experimento mental más las matemáticas si ustedes ponen ese combo nace la ciencia natural o la filosofía natural como se llamaba en esa época es la modernidad a través de Galileo que era Platón con lo cual el pasaje de Aristóteles a Platón creo que da la principal puntapín hacia que la ciencia empiece a surgir pero veamos un poquito la filosofía de Aristóteles en su libro Física el libro de Física de Aristóteles es un libro de Filosofía no es un libro de Ciencia aunque se llame Física ¿por qué? porque le faltan muchas cuestiones que tienen que ver con la ciencia pero veamos un poquito lo que Aristóteles planteaba con respecto a la Física y vemos como Galileo luego el Platónico va a cambiar este modelo de hacer ciencia y se va a diferenciar de Aristóteles por ejemplo en la Física de Aristóteles ahí lo tenemos a Aristóteles no es muy distinto de Platón porque bueno ustedes crean que es Aristóteles lo tenemos a Aristóteles así Aristóteles creía que uno podía saber realmente y podía explicar las cosas que sucedían en realidad y por lo tanto planteaba modelos ahora estos modelos que planteaba Aristóteles estaban muy dependientes de lo fenoménico aquello que se podía experimentar a través de los sentimientos por ejemplo Aristóteles siempre hizo la clásica diferencia entre los tipos de movimiento para Aristóteles había dos tipos de movimiento un movimiento natural y un movimiento violento cuando hablamos de movimiento natural y lo diferenciamos de movimiento violento ¿cuál es el movimiento natural por excelencia? bueno la caída de los graves Aristóteles llamamos graves aquellos que tenían un peso tal que su lugar natural era el centro de la tierra y había otros elementos que eran leves los elementos que su centro natural o su lugar natural era estaba arriba y no abajo digamos por eso que digamos una llama era leve y un no sé un elefante era grave por lo tanto era natural que si un elefante quedara superido en el aire cayera hacia el centro de la tierra y era natural que las llamas se elevaran hacia hacia arriba por lo tanto estos movimientos naturales son los que Aristóteles describió un movimiento violento tenía que ver con sacar a un móvil desde el estado de reposo por medio de una fuerza digamos uno tomaba una piedra más o menos en feliz que le hacías rodar por un terreno eso era un movimiento violento porque se necesitaba que yo pusiera el movimiento a la piedra para que comience a rodar estos movimientos violentos y tantos como los naturales para Aristóteles tenía una característica que es la siguiente si ustedes se ponen en el lugar de Aristóteles y realizan el experimento siguiente ponen a rodar una piedra por un terreno ¿qué pasa? al cabo del tiempo la piedra se detiene ustedes largan esa misma piedra pero desde digamos un lugar alto esa piedra comienza a acelerarse y se detiene cuando toca el suelo con lo cual Aristóteles comienza a pensar lo siguiente el fin el lugar natural de las cosas es el reposo o sea las cosas no les gusta moverse las cosas siempre quieren estar en reposo por eso que la piedra se acelera cada vez que cae cae libre porque quiere estar en reposo lo más rápido posible y del mismo modo cuando uno lanza una piedra un objeto por el aire en un momento se cae y se queda en reposo entonces para Aristóteles surge la idea de que lo natural es el reposo el movimiento es violento el movimiento es algo que uno debe sacarlo digamos del reposo para ponerlo en movimiento pero inmediatamente esa cosa en movimiento va a tender a estar en reposo esa es una cosa que quiero que se quede bien claro porque esto es lo que va a cambiar el lugar natural para Aristóteles era el reposo las cosas quieren estar siempre en reposo si tomamos el punto de vista de Galileo fíjense que Galileo cuando estaba investigando sobre sus leyes sobre sus principios Galileo hace un experimento mental algo que Aristóteles no hace ¿por qué? porque Aristóteles está muy dependiente de lo que ve y como lo que hay es que la rueda toda rueda que se pone a rodar siempre se detiene entonces el experimento mental no surge en cambio Galileo tiene la el ser platónico tiene la idea de hacer un experimento mental o sea de cambiar variables para ver qué sucede en ese experimento si estuviera Galileo y Aristóteles en el mismo lugar y se pusieran a rodar la piedra Aristóteles diría bueno la piedra se detiene porque el lugar natural es el reposo sin embargo Galileo le diría lo siguiente ¿y qué pasa si en lugar de arrojar esta piedra o la llanura lo llevamos al centro del templo de Delfos que es todo mármol y la largamos ahí ¿qué va a pasar? va a pasar que la piedra va a arrojar un poco más o sea va a demorar más en detenerse ¿por qué? y porque digamos el piso del mármol es mucho más pulido que digamos una llanura o una montaña por lo tanto Galileo sigue pensando entonces si yo pulo cada vez más el suelo la bola va a seguir rodando y aquí viene el experimento mental el salto genial de Galileo ¿qué pasa si no existe ningún terreno debajo de la bola? ¿qué pasa por la bola? entonces Galileo dice bueno la bola sigue rodando ¿cuándo se detiene? ¿cuándo se detiene la bola? nunca ahora Aristóteles dirá bueno eso no existe en la realidad una bola que no se detenga nunca no existe ¿dónde se vio que la bola ruede y ruede y no se detenga nunca? ese es el error de Aristóteles el pensar el pensar que la física o la ciencia verdadera se hace con lo que se ve sin embargo Galileo puede abstraer y hacer un modelo de la realidad con un experimento mental y Galileo llega a la noción apuesta que es lo que realmente es natural es el movimiento o sea las cosas tienden a moverse no el reposo ¿cuándo se quedan? ¿cuándo se detiene la bola? bueno por el rotamiento que tiene con el suelo pero eso ya es un agregado la bola seguiría rodando si no pudiera si no tuviera esta rotación con el suelo por lo tanto para Galileo estaba la idea opuesta que es el movimiento lo natural es el movimiento las cosas van a moverse naturalmente hasta que sean detenidas fíjense lo opuesto a Aristóteles que es el lugar natural es el reposo ese pasaje es muy importante porque la ciencia comienza a andar por el verdadero camino aquí lo tenemos Galileo ya un poco más seguro de que es Galileo digamos y no hace esas esculturas un poco sospechosas de la antigüedad sobre Platón y de esto bien Galileo cuando realiza sus experimentos son experimentos mentales si usted lo lee desde el libro de Galileo por ejemplo el diálogo de las dos ciencias o el diálogo sobre la nueva ciencia o el ensayador que es el ensayador van a ver que Galileo hace siempre experimentos mentales que pasa si esto sucede aquí si voy corriendo sobre un voy encima de un caballo y el cliente lanza una bola hacia donde va la bola que pasa si pasa un barco y de arriba la bola cae donde cae la bola cae atrás cae al pie que pasa si la torre pisa lanza una bola o sea son experimentos mentales y con eso el experimento mental de Galileo llega a la verdadera física porque la física es simplificación la física es un modelo de la realidad no es quedarse en lo que los ojos o en lo que los sentidos nos dan porque si fuera así entonces uno no siente que la tierra se mueve eso es lo que nos dice en los sentidos sin embargo Galileo con un experimento mental puede tirar abajo esa sensación de que la tierra no se mueve entonces para resumir la matemática es lo primero que aparece en la nueva ciencia Galileo cuando él quiere establecer la proporción de la cantidad de movimiento que tienen en caída libre él lo busca como buscaba Aristóteles ¿por qué las cosas caen? entonces él me pregunta ¿por qué las cosas caen? ¿por qué se aceleran? bueno Galileo deja de lado eso y simplemente él quiere describir matemáticamente la caída de los cuerpos y con eso él se conforma con la matemática no con la explicación última digamos ahí hay una gran diferencia esta característica de la ciencia que nace con Galileo también la va a tener Newton la vamos a ver que es yo me conformo con una descripción matemática ¿qué será? ¿por qué las cosas caen? ¿por qué las cosas aceleran? todavía no lo podemos saber entonces la matemática cumple un rol principal porque la matemática en el caso de Galileo como encuentra las proporciones de la caída de los cuerpos libres le da lo que él estaba buscando que es cómo calcular matemáticamente la caída de un cuerpo ahora las preguntas últimas son metafísicas no son de la ciencia segundo cuando Aristóteles pensaba en el movimiento pensaba que las cosas no se podían mover si es que no había algo que las moviera o sea para Aristóteles toda cosa que se mueve tiene un motor para Aristóteles era imposible que algo se moviera sin un motor que mueva esa cosa por lo tanto todo movimiento violento y natural tenía motores que hacían que las cosas se movieran ¿cuál era en estos motores? bueno Aristóteles lo identifica con el aire el aire era una especie de motor que movía tanto el movimiento violento de las cosas como en la caída libre entonces sin motores no hay movimiento con lo cual uno tenía que no solamente hacer física de las cosas sino que también tenía que demostrar esos motores con lo cual ya uno complicaba enormemente las hipótesis digamos duplicaba las hipótesis esto no le gustaba a Galileo Galileo pensaba que esto era un error ¿cómo puede ser que haya motores en cada momento que las cosas se mueven? no las cosas se deben mover sin un motor ahora ¿cómo ponemos las cosas a mover? bueno aquí está la cuestión Galileo pensaba que las cosas se movían porque había un impulso a ver usted está Cristiano Ronaldo está por patear un penal la pelota está en móvil hasta que viene Cristiano Ronaldo y le pega una patada la pelota empieza a moverse Galileo diría solamente se necesita el impulso el impulso inicial luego la bola se sigue moviendo ¿por qué se sigue moviendo? no porque haya motores detrás que no muevan sino porque dice Galileo el impulso queda en la pelota o sea se conserva el impulso en la pelota y esa conservación del impulso es lo que hace que se siga moviendo la pelota hasta que el impulso pierda digamos fuerza y la pelota se define eso es una cuestión interesante que si bien es metafísica o sea hoy en día estas cosas no suceden así pero a Galileo le sirve muchísimo para avanzar la ciencia porque Galileo piensa en dos cosas aquí tenemos dos imágenes esta es la primera imagen que piensa Galileo que es la siguiente cuando uno este funde o intenta fundir un hierro le transmite al hierro un calor digamos el calor el calor pasa de las brasas al hierro bueno dice Aristóteles del mismo modo se transmite el impulso digamos a la pelota allá de lo que se conserva en el hierro fíjense que el hierro está caliente en un extremo pero en otro extremo no entonces con el tiempo si yo saco el hierro del fuego el calor empieza de a poco a perderse de a poco a salirse del hierro o sea como perder impulso esa es una imagen que dice Galileo por lo tanto solamente necesito poner el hierro en el fuego y luego sacarlo y el impulso se conserva como se conserva en el hierro el segundo ejemplo es de la campana así que Galileo la campana mientras nadie digamos un objeto contundente digamos la toque la campana no vibra pero por ejemplo tocamos la campana con un objeto contundente con un martillo le damos a la campana ¿qué pasa con la campana? empieza a vibrar y eso se produce sonido ahora ¿por qué se sigue vibrando la campana? porque dice Galileo es como que conservara el impulso del golpe y ese impulso se fuera de a poco disipando disipando la campana se va agitando hasta que queda inmócrata esas son las ilustraciones que utiliza Galileo para decir que las cosas se mueven con un impulso adentro digamos hasta que se agota y se queda en reposo estas son las dos imágenes que utiliza Galileo ustedes saben que Galileo estuvo a punto de formular el principio de inercia pero no lo pudo hacer al final pero si lo hizo Descartes y luego Newton esta base matemática y esta base de la simplificación que propone Galileo luego van a ser transmitidas a otros científicos de su época y más adelante al más grande de todos que es a Newton y Newton es el que termina dando la imagen física predominante durante mucho tiempo y que es una imagen fíjense ustedes saben que el libro de Newton se llama Principios Matemáticos con lo cual ya dice algo que es que le interesa la matemática o sea sigue la estela de Galileo y la estela de Platón de la filosofía natural no dice física dice filosofía natural y bajo este libro Newton puede hacer lo increíble que es poder por primera vez en la historia unir lo lunar con lo sublunar o sea unir el universo todo bajo la misma ley bajo la misma o bajo la misma física lo cual es una cosa increíble ahora cuando Newton escribe su libro su personaje hace otro por aquí bueno aquí está el principio en el que ustedes lo conocen no lo vamos a mencionar aquí es un chiste sobre inercia lo puede ver en internet como no sabe inercia lo puede manejar bien el camión no sé que hay que perder un poco de física mínima digamos para manejar el camión pero aquí lo hacemos a Newton Newton es un personaje bastante extraño este Newton es yo estoy seguro que es el científico más grande la historia pero por lejos el científico más grande la historia digamos para que hagan lo que hizo Newton tiene que ver si Newton no hubiera existido en la física se hubiera atrasado 200 o 300 años y tuvieran que existir 30 o 40 científicos que entre todos pudieran construir la física que hizo Newton en un año ustedes saben que en 1666 la peste la peste la peste negra en Europa hizo que se los mataran a casa digamos se agarraran las escuelas y todos los estudiantes fueran a su casa entre ellos Newton que tenía 23 años Newton se fue a su casa y como no tenía nada que hacer se puso a inventar cálculos y al final hizo nada más y nada menos que la física más grande de la historia en menos de un año 1666 ese año se lo conoce como año milagroso parece que no es milagroso Newton hizo todo lo que hizo en ese tiempo simplemente porque estaba ocioso digamos y porque no había ido a la escuela con lo cual es una versión para nosotros parece que la mejor cosa es que fuera entonces en ese año Newton hizo lo que hizo ahora además de esto a ver para que se les encuentre Newton cuánto cuánto porcentaje de su vida dedicó a la física digamos un 30% hizo lo que hizo el 70% Newton lo dedicó a cosas como la alquimia a cosas como profecías bíblicas a cosas como pelearse con todos los colegas a cosas como mandar juicios para todos lados a cosas como inventar nuevos caracteres para poder criticarte y que nadie le elegiera las cartas a eso dedicó la mayor parte de su energía y el 30% de la física para que vean la calidad de Newton ahora aquí yo tengo el libro de Newton que se llama Principios Matemáticos de Definición Bionatural y les voy a leer un párrafo al final ustedes saben que Newton dijo algo que es muy muy famoso a ver si lo tengo por aquí y es lo siguiente él escribió hipótesis non-fimbo significa no imagino hipótesis ¿por qué dijo eso en Newton? porque Newton es el libro que tiene y si ustedes lo leen son todas cuestiones matemáticas no hay ni una hipótesis sobre lo que sea la gravedad sobre lo que sea las fuerzas que se pone aquí y cuando le preguntaron ¿qué es la gravedad? Newton dijo yo no imagino hipótesis o sea yo me dedico a calcular y a poner este libro pero no sé que será la gravedad sin embargo dice al final casi el libro lo siguiente hasta aquí hemos explicado los fenómenos de los cielos de nuestro mar con la fuerza gravitatoria pero no hemos asignado a un causa a esa fuerza es seguro que debe proceder de una causa que penetra hasta los centros mismos del sol y los planetas sin sufrir la más mínima disminución de su fuerza que no opera de acuerdo con la cantidad de las superficies sino de acuerdo con la cantidad de materia sólida contenida en ella comparándose en todas direcciones y hasta inmensas distancias y decreciendo siempre por el cuadrado del inverso de la distancia la gravitación hacia el sol está formada por la gravitación hacia las diversas partículas que componen el cuerpo del sol y al alejarse del sol decrece exactamente como el cuadrado inverso de la distancia hasta la órbita de Saturno como demuestran con evidencia la quietud de la felio de los planetas e incluso la felio más remoto de los cometas si tales o felio son también igualados pero hasta el presente no he logrado descubrir la causa de esas propiedades la causa de la gravedad a partir de los fenómenos y dice y no cinco hipótesis o sea no me pregunten qué será esa cosa misteriosa llamada gravedad sin embargo Newton que es un gran científico sigue diciendo las hipótesis que yo planteé no son cuestiones científicas y no corresponden a este libro el alquimista el teólogo dijo eso de su libro que es las cuestiones de teología y las cuestiones de alquimia no tienen nada que ver con la ciencia por lo tanto no digo nada sin embargo él sí tenía hipótesis que no estaban en su libro pero sí se revelaron por cartas que él mandaba a sus amigos ¿cuáles son las hipótesis de Newton? me voy a dar algunas por ejemplo el gran problema de Newton es la acción a distancia y es el siguiente si yo tengo dos masas estas dos masas tienen gravedad ahora si yo esta masa las separo empieza a funcionar la ley de Newton que es el inverso del cuadro a distancia o sea la gravedad empieza a decrecer si yo la acerpo la gravedad comienza a aumentar pero ustedes piensen si la Tierra está en este lugar y en la santipo del universo hay otra Tierra parecida a esta y esa Tierra se mueve un milímetro esa distancia que se mueve tiene que afectar a esta Tierra de aquí ¿cómo la afecta? acción a distancia ¿qué es acción a distancia? nadie entendía o sea o sea que había una especie de mensaje instantáneo que sentía la Tierra aquí y que allá la otra Tierra se movía una cosa muy absurda entonces el problema era la acción a distancia ¿cómo explicamos la acción a distancia? que es una cosa misteriosa de fuerza cuando yo les les pregunto a los chicos si no les parece raro que se diga fuerza de la Navidad el sol atrae a la Tierra se enseña a secundar con lo cual atrasan más de 100 años porque eso no es así se sigue enseñando que el sol atrae a la Tierra no se pongan el sol atrae a la Tierra y uno le pregunta ¿qué es esa cosa de atraer? ¿qué significa que el sol atrae a la Tierra? ¿está apagado de la Tierra? ¿quiere pasar algo al sol manda no sé un efluvio a la Tierra no se entiende que es atracción bueno Newton decía lo mismo no sé qué es la atracción yo no fui de hipótesis pero sin embargo Newton decía del espacio para Newton el espacio era un sensor divino o sea Newton pensaba que Dios tocaba las cosas a través del espacio eran como los órganos de Dios eran como las manos de Dios que Dios tocaba las cosas a través del espacio le llamamos el sensorio divino y en ese espacio dice Newton surge la materia porque dice Dios a una porción de materia la es impenetrable entonces surge la materia una vez se puso a pensar lo siguiente que pasa si Dios destruye el mundo y a continuación crea otro el tiempo que pasa entre creación y creación es un tiempo que se puede tener otra otra la acción a distancia si hay algo que se comunica de una tierra a otra o del confinio universo se debe comunicar por medio bueno entonces plantea el éter universal otra no era el éter unífero más dependiente de lo que decían y al final llegó a decir que las cosas se atraen y se repelen por simpatías y antipatías alquímicas valían el colmo digamos de las hipótesis y Newton llegaba a decirlo sin embargo todas esas cuestiones no están en la obra más en la de Newton porque él sabía como Wesson dijo que cosas eran ciencia y que cosas eran teología una de las cuestiones que se plantea en la física de Newton es la siguiente el mundo de Newton el universo de Newton con las cosas que existen ahí con la ley de Newton de gravedad tenía un problema que era el cien si los objetos de estelares planetas de estelares y demás que existían en el universo si había un exceso de masa en un lugar por ejemplo aquí en esta mesa yo tengo una masa aquí otra masa aquí otra masa aquí algunas son más chiquitas otras son más pequeñas pero si ponemos a sacar cálculos matemáticos nos van a dar cuenta hacia dónde está el atractor qué significa el atractor el lugar donde está más concentrada la masa eso sería lo que atrae los demás o sea se llama el gran atractor entonces supongamos que el gran atractor sea la noche entonces todas las cosas se van a empezar a mover hacia el lugar de la noche y van a quedar todos aquí y esto va a ser completamente vacío ahora fíjense eso en el universo si en el universo estaban los planetas y las estrellas tenía que haber un atractor o sea un lugar en donde la masa esté más concentrada entonces con el tiempo las cosas iban a moverse a crear todas a converger en esos planetas con lo cual daba la idea de que el universo se movía fíjense si Newton hubiera seguido adelante hubiera descubierto que el universo se movía el cielo detuvo la época el universo no puede moverse el universo es estante incluso Einstein en 1916 la relatividad general de Einstein le sugería que el universo debe moverse ¿y qué hizo Einstein? le puso la constante etomológica para defender el movimiento de Einstein en 1929 Hubble descubre que el universo está en expansión cuando Einstein se entera de eso dice este es el error más grande de mi vida se hubiera dejado que el universo siguiera adelante hubiera descubierto la expansión de Einstein pero Newton también lo hubiera descubierto aquí pero la época se decía digamos el contexto de la época era el universo era estático entonces ¿cómo había que hacer para que esas cosas no se movieran y serán estáticas? bueno el único modo es que las masas estuvieran en una distancia tal que cualquier distancia alrededor sea la misma con lo cual las atracciones eran todas iguales y al ser todas iguales se anulaban entre sí y todo quedaba estático ¿me vamos a entender? yo voy corriendo digamos estas cosas hacia un lugar en donde la reacción entre todos los objetos sea la misma entonces las cosas no se mueven quedan todas en su lugar eso plantea un universo estático e infinito porque si no era infinito eso se caía entonces el universo infinito era el estático e infinito sin embargo es de lo siguiente un universo estático e infinito plantea una pregunta que en realidad es una paradoja se llama la paradoja de Olvers la paradoja de Olvers es lo siguiente ¿por qué el cielo no es negro y no está iluminado con un millón de solas? y la idea es la siguiente que el universo es infinito hay infinitas estrellas y esas infinitas estrellas nos llegan de todos lugares infinitas luces o sea que en cualquier lugar donde nosotros estemos tenemos infinito para aquí infinito para aquí infinito para aquí en todas direcciones por lo tanto nuestro cielo tendría que ser completamente iluminado y no negro eso es lo que hablamos de Olvers ¿por qué el cielo negro? y eso nos daba la idea de que el universo o no era estático o no era estático otra oportunidad para descubrir que el universo se movía y que tenía un principio en el tiempo pero bueno son cuestiones de la ciencia de la época y del pensamiento la simetría es una de las de las rectoras de la ciencia digamos los científicos les gusta la simetría si las cosas son simétricas los científicos están conformes si no son simétricas producen enseños porque no les gusta que no sea simetría y la simetría es un buen rector o sea a veces cuando uno no sabe por dónde encarar encarar por la hora de la simetría y generalmente es cierto pero algunas veces no por ejemplo aquí yo les tengo una herramienta muy simpática que se llama la salamandra la salamandra se creía en la antigüedad por esta simetría que si había animales que vivían en el cielo había animales que vivían en el agua y había animales que vivían en la tierra entonces debiera haber animales que vivían en el fuego y el animal que vivía en el fuego era la salamandra para confrontar la simetría digamos en ese caso no fue muy feliz la simetría pero por ejemplo otra simetría un poco más importante los científicos comenzaron a pensar a partir de de el artista Heusser haciendo unos experimentos de difracción con la luz que la luz era una onda y si la luz es una onda entonces por simetría una onda debe ondular sobre un medio porque las ondas que ellos conocían ondulaban siempre sobre un medio entonces si uno aplicaba la simetría y la luz era una onda tiene que tener un medio de ondulación entonces postularon el éter luminífero el éter luminífero era el éter que estaba presente en todo el resto del universo ¿por qué? porque la luz se propagaba en el vacío entonces si se propagaba en el vacío tiene que haber un medio en el vacío este era el éter luminífero ahora el éter luminífero tenía unas cosas muy extrañas por ejemplo el sonido se transmite en distintos medios con distintas velocidades cuanto más rígido es el medio más el sonido por lo tanto si la velocidad de luz era enorme el éter luminífero tendría que ser muy rígido cuando digo muy rígido estoy diciendo mucho más rígido que el metal mucho más rígido que el carbono digamos que se obtiene la presión de montaña es mucho más rígido que eso porque si permite una velocidad tan alta tiene ese enormemente rígido ahora si es enormemente rígido ¿por qué es que los planetas pueden atravesar el éter? lo cual era una contradicción pero bueno ahí estamos con una idea de cómo la simetría a veces nos ayuda este éter terminó en el experimento de Michael Zemora en 1887 experimento que si bien otro día lo charlamos y lo desayamos simplemente vamos a decir su resultado que era que el éter no existía y las ondas no necesitan los éteres para compararse ahora ¿quién hizo el experimento? el experimento lo hizo un tal Albert Michelson aquí tenemos el eletrioglifero supuestamente en todo el universo y aquí tenemos algunas expresiones de matemáticas que le hicimos y aquí está el experimento aquí otro día lo vimos aquí está Albert Michelson aquí tenemos una foto así que estamos seguros o casi seguros aquí es Michael ahora ¿de dónde se lleva el experimento? el experimento se lleva a cabo en Estados Unidos o sea en Ohio Gibralt 1887 piensa lo siguiente que el experimento más grande el siglo que el experimento quizás más grande la historia de la ciencia se realiza en Ohio es como que Santiago se coge la próxima una algo así o la y se juega en la calle sin recuerdo eso es más o menos lo que sería ¿cómo en Estados Unidos se va a dar este experimento? si no tiene ninguna tradición en ciencia 1885 ¿dónde estaba la ciencia? en la tercera en el mayo en el libro en Ohio sin embargo cosa extraña Michael hizo posible que sería el experimento más grande de la historia de la ciencia en Ohio y fue el primer el experimento con premio Nobel que se lo consiguió en 1907 por el intérfero entonces ahora es de la ciencia que se se provoca el experimento más grande de la historia en Ohio claro el día Ohio es centro de ciencia pero no era en 1880 vamos a pasar a otro tema aquí en el siguiente que ustedes tienen en una de las ilustraciones en los que sabe química que tiene que ver con una de las infusiones que tiene el libro de depresión de alto el nuevo sistema de depresión química estos son los elementos y aquí le tenemos a Dalton con toda la fe del mundo que se ha dado más parece un mormón el tema el tema el tema siguiente es la cuestión de la hipótesis que no creen los científicos digamos habló de de Newton y creo introducir el tema de los siglos dejamos de lado a Democritus que Democritus no era físico pero vamos directamente a la ciencia siglo XIX siglo XIX increíblemente el gasto no era todavía un problema en 1808 publica Dalton en su libro y en el siglo XIX y todo el siglo XIX los científicos no creen que existieran cosas como Atos salvo algunas excepciones Dalton mismo y algunos científicos más Bernoulli del siglo XVIII Claucius y Ludwig Bosner pero ninguno otro podría que se creen ahora lo interesante está aquí John Dalton propone lo siguiente John Dalton propone que los átomos son todos distintos ¿cuál era la física de la época? ¿cuál era la física atómica que estaba propuesta como una física que estaba propuesta como la que es la más aceptada? bueno era la física de Newton y para Newton los átomos eran primordiales o sea ¿qué significa eso? porque los átomos eran todos iguales digamos que eran como o sea como bolitas de dos centímetros todas iguales y que según cómo se agregaban esas bolitas daban los distintos elementos químicos a mí me parece que esa hipótesis es natural y es normal que uno supusiera que si la materia estaba formada de átomos estos átomos eran todos iguales digamos si uno le dice mi casa está hecho de ladrillos uno no se pone a pensar que hay 98 ladrillos distintos ¿verdad? se pone a pensar que hay un solo ladrillo que estamos hechos del mismo ladrillo toda la casa uno hace un solo ladrillo toda la casa ahora si ustedes le dijeran no hay 98 o más de 100 ladrillos distintos digamos 1 centímetro 2 centímetros y medio 2 centímetros 3 centímetros hasta llegar 2 centímetros 2 centímetros y medio es un proceso estúpido ¿cómo podemos ver tantos ladrillos? si de nuevo lo dato no sé por qué me parece que es una generidad de Daltor se imagino que los átomos eran distintos con esto desafiaron los átomos primordiales de Newton para Daltor los átomos eran todos distintos y esos átomos hacían que los elementos sean distintos no el agregado que decía Newton yo agrego un montón de bolitas hago un elemento menos bolitas hago otro elemento no el dato decía los átomos son todos distintos los distintos están mal vaya a ser uno porque era esto fue una idea genial en realidad tiene razón los átomos son todos distintos en distintos pesos en distinta cantidad de materias eso fue un asesor una instrucción de Daltor absolutamente genial y que en ese caso los típicos estaban muy adelantados por los físicos que se dieron en esta cuestión de átomos de átomos entonces algunos científicos comenzaron a pensar en estos agregados de materias como átomos ahora ¿ustedes cuándo el átomo dejó de ser discusión en la física? ¿en qué año más o menos la altura que a partir de ahora nadie discute de los átomos uno pensará que voy a hacer mucho tiempo digamos 300 años sin embargo el átomo recién dejó de ser un problema desde 1910 1920 y tal parece increíble eso es sano la gente no cree en el átomo y se cree que existen las letrónes pero no porque el átomo había se descubierto en 1816 por tonso sin embargo esto no lo creía una de las cuestiones que Maxwell ilustraba aquí era que la materia estaba hecha de un fluido incondorable y que había una especie de vórtices y que en la perifera de los vórtices se veían unas pequeñas bolitas y que eso lo atuja en una cosa rarísima si ustedes vienen pongan en Google vórtices y pongan una cosa muy rara lo que creían en esa cosa que estaba en esa materia sin embargo de Antons y otros estaban mucho más adotados de la ciencia y los átomos de SIN entraron a recibirse con fuerza después de 1910 ¿y quién lo hizo? Alman X en 1910 ya vamos a llegar a eso pero les digo que parece increíble que el átomo de SIN fuera aceptado en el siglo XX ahora la teoría cinética de los gases proponía lo siguiente uno suponía que existían cosas llamadas llamadas moléculas y que esas moléculas se movían y que el movimiento de las moléculas era lo que se producía en el cruce del calor o sea que era una teoría que venía en contra del flojisto que era la teoría opuesta en donde eran estas cosas raras que se movían y que había un fluido que se llamaba flojisto bueno eso no existía y eso no existe pero en esa época competía con la teoría de que las moléculas se movían y se movían y se movían y el promedio era lo que producía el calor ahora esto se llama teoría cinética de los gases clausius la usó en su formulación de matemáticas pero solamente como una cuestión no creía no creía mucho en ellos pero dice bueno si existiera esto más o menos se tiene un modelo lo mismo que más ahora ¿quién creía realmente que existían estos atos estos atos que se movían y procedían un señor llamado Ludwig Boltzmann lo tienen aquí aquí está la tumba de la población Ludwig Boltzmann es uno de los grandes científicos de la historia y Boltzmann fue durante mucho tiempo durante toda su vida el único que estaba convencido del plátano así que fue Ludwig Boltzmann en el siglo XIX a tal punto que Boltzmann discutía con Eran Smart con Millikan y otros científicos y tenía fuertes discusiones porque los otros no creían en este ese dato y en Boltzmann sí fue lo único que había es más la fórmula que ven arriba no sé si la fórmula es la fórmula de entropía les leo S es igual a el logaritmo de acá que es la constante de Boltzmann pero el logaritmo neperiano en el mismo estado del sistema esa es la formulación de la entropía según Boltzmann porque la formulación de la entropía según Clausius usó porque Clausius decía bueno yo formulo la entropía pero no me pregunte qué es lo que está abajo digamos yo simplemente hago una cuestión de flujo de calor y nada ahora Boltzmann como podría que el calor estaba hecho por el calor que se movía él comenzó a pensar que había que había que hacer una estadística de esas moléculas que se movían y que el cálculo estadístico de esas moléculas daba una proporción por eso que utiliza el logaritmo de los microestados del sistema y la formulación de Boltzmann de la entropía es esa y esa fórmula es tan grande tan importante en la física que se la grabaron en la tumba de Boltzmann y esa fórmula describe la entropía como una variable incluso tiene unidades Kelvin por segundo o sea que la entropía no es un concepto a veces se maneja la ciencia social la entropía como un objeto no es un concepto la entropía es su magnitud física que tiene incluso unidades o sea se puede calcular bueno esto lo veo gracias a todos y aquí introdujo un físico más y con eso vamos a terminar lo que es Max Plan ¿cuál es el plan? un señor alemán muy 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 conservador digamos sería no sé el pro tipo así digamos ese señorito digamos de época y Plan cuando empezó la teoría física le dijeron que no se metiera en la física porque la física ya estaba toda cocinada digamos no había ningún problema que no se metiera sino que la física y ya estaba sin ningún desafío hiciera otra cosa digamos Max Plan me gusta la física muy bien había dos cosas solamente que la física no había descubierto no había explicado digamos había dos fenómenos que la física no había explicado uno la tradición de poder exponer dos el efecto fotelérico pero eran ilusias no iban a salir nada interesante de allí digamos de uno salió la teoría cuántica y de otro salió la relatividad bueno no me acuerdo en realidad la relatividad la teoría cuántica también pero bueno nada más que eso digamos no era importante los problemas Plan se puso a investigar la tradición del cuerpo negro la tradición del cuerpo negro es un problema de la época que se calcula matemáticamente como era la tradición que salía del cuerpo negro el cuerpo negro es un objeto abstracto teórico es un objeto que se puede introducir energía pero que no radia o sea no saca energía para el portador para el ambiente hasta que la tradición que sale de un pequeño objeto digamos tenía que ser descrita con una función matemática ninguno lo podía hacer lo más que se acercaron fue un tal bin que tienen aquí que es la ley de bin la ley de desplazamiento de bin que relaciona la mayor emisividad de un digamos de un cuerpo con la temperatura la ley de bin una ley defectuosa que caía en la longitud de ondas cortas caía o sea no podía describir todo el aspecto de esto magnético sin embargo esa ley defectuosa o sea la ley de bin a nosotros nos permite calcular qué temperatura tiene la luz con la ley defectuosa de la ciencia o sea algo que no era muy bueno sin embargo con la ley de bin nosotros sabiendo cuál es el color de la luz y usando esta fórmula podemos saber una estrella lo cual es absolutamente increíble o sea que Augusto Comte dijo que sería algo que la ciencia nunca va a saber de qué están hechas las estrechas sin embargo Frankhofer un poquito más adelante descubrió que los aspectos de las estrechas tienen unas líneas negras que son espectros o líneas de Frankhofer con esas líneas pero aquí hay algo raro hay otras esta línea yo la he visto en la mural y se dio cuenta de que cuando se calentaba uno un elemento en la tierra también producía esa línea negras en el espectro de la luna y que se le ponía la capucheta y dijo nada entonces yo puedo saber de qué están hechas las estrechas increíble como con el espectro de la estrecha uno puede saber qué es el espectro de la estrecha y de qué está hecha de que cada átomo tiene un espectro distinto y tiene una línea de Frankhofer distinta es como presentarte el DNI de la estrecha es decir yo soy esto estoy hecho de esto dos cosas increíbles con leyes de fructosa bien Max Planck se pone a investigar estas leyes y llega a la conclusión de que con la física de la época no salgamos a ningún lado y Max Planck se pone a pensar lo siguiente Max Planck estudia mucho en la terminámica o sea esa parte donde estaba renaba clausius y por eso y la terminámica era como digamos el campo de Planck y Planck dijo bueno vamos a una cosa de Planck voy a tomar la idea de Boltzmann de que las cosas son están hechas de alto voy a tomar esa idea inspirada en esa idea Planck dio con la solución de la tradición del cuerpo negro o sea llegó a la fórmula matemática que diría perfectamente cómo se emitía esta tradición del cuerpo negro hicimos un plan imagino lo siguiente él dijo bueno vamos a una cosa vamos a hacer un experimento un experimento mental así lo siento lo voy a poner para que ustedes lo vean aquí tiene lo saben física saben lo que hizo se llama un oscilador un oscilador armónico un oscilador armónico es por ejemplo un muelle que baja y sube según una frecuencia ustedes pueden hacer una sinusoide con esas bajadas inscribidas del oscilador y eso tiene una frecuencia y una longitud muy bien muy bien se imaginó que dentro de la cavidad radiante estaba llena de osciladores armónicos simplemente pues se lo acudieron y bueno es una buena idea para explicarlo muy bien la cavidad radiante está llena de osciladores armónicos como si fueran estos muelles o como si fuera un péndulo cada oscilador tiene una frecuencia de oscilación entonces digamos hay 10 osciladoras con distintas frecuencias frecuencias 10 frecuencias 9 frecuencias 9 frecuencias 9 frecuencias 9 imagino que los osciladores solamente podían o sea solamente funcionaban empezaban a oscinar cuando recibían una energía que era igual a su frecuencia con lo cual si no recibían la energía exacta que era igual a su frecuencia no acababan quedaban inmóviles ahora con la residencia empezaban a funcionar entonces como los osciladores tenían energías discretas digamos los 10 los 9 los 8 hasta el 8 si vieran 8 no se ponían a andar o sea 7,5 no pasaba nada 7,6 no pasaba nada 7,9 no pasaba nada en 8 empezaban a quedar y le llamó a esa energía que era discreta ¿cuál? ¿cuánto? es de los osciladores que comienzan a funcionar cuando le llevan una energía discreta llamada ¿cuánto? muy bien con eso logra la reducción matemática perfecta la presenta en la sociedad dice aquí está la reducción matemática pero no hagan caso le puso una minucia digamos que era bueno no se le daba una armónica o sea no hagan menos la energía discreta ¿cuánto? no tiene sentido eso digamos no va a ser historia lo importante es que está la ecuación y con el tiempo se venía sacando esas cosas de acuerdo no se tomó el servicio de los cuantos más claro creador dijo los cuantos son simplemente una idea matemática una idea física que es heurística me sirve para calcular pero que no tiene ningún futuro pero digamos los físicos de aquí de adelante la tendrían que sacar y siguen adelante joder horror 1905 Einstein se toma en serio en las cuantas y dice no los auxiliadores armónicos no emiten y absorben frecuencia de un modo discreto sino que la energía que es discreta Frank se quería hacer eso fíjense Frank había propuesto que los osciladores eran los que emitían y absorbían la energía discreta pero que no había energía discreta sino que los osciladores eran los que hacen ese intercambio el oscilador era discreto no la energía vamos a entender si dijera continua el oscilador era discreto pero Einstein un gran digno físico dijo no energía propuso la existencia de los fotones los fotones serían los paquetes cuánticos que están hechos en la luz o toda onda electromagnética fotón fotón rojo fotón azul fotón verde fotón amarillo fotón violeta fotón de microondas fotón de rayos gamma fotón de rayos cósmicos cada onda electromagnética tiene su fotón y ese fotón tiene una energía discreta o sea es un cuarto eso lo hizo Einstein en el 1905 en el 1905 Einstein mandó cinco artículos el uno tenía esa explicando el efecto fotón de rayos con el cual el señor terminó el otro tenía su tesis doctoral y el otro tenía la teoría de flatulidad especial el otro tenía la ecuación más famosa de la historia es igual a mc al cuadrado y la última tenía el movimiento browniano o sea la explicación de cómo de cómo las partículas de polen tienen un movimiento errático no sé si conocen el movimiento roniano el movimiento roniano es un movimiento que Brown justamente en inglés lo descubrió que era que cuando usted ponía partículas de gran polen en el agua empezaban a hacer unos movimientos así para todos lados digamos todos al azar digamos ¿cómo se explicaba eso? nadie lo sabía Einstein con un termómetro un cronómetro polen y agua y su gran cerebro ahí tiene esas cuatro cosas calculó el radio de los átomos calculó la velocidad y hizo una fórmula que muere el cronómetro o sea Einstein en 1905 demostró que los átomos eran 10 ese es uno de los cinco artículos fíjense los cinco artículos que mandó ese año quien era el director de la revista en donde mandaba Einstein Max Planck la revista era el análisis de la física y Max Planck la recibía cuando Max Planck vio de que Einstein se tomaba en serio el cuanto se quería matar bueno entonces ya no nos vemos mal el cuanto dijo Planck está dispuesto a perecer le tengo una cita de Planck durante los años que siguieron la muerte de Planck que sucedió en 1947 1889 años su antiguo alumno y colega James Frank recordó su desesperada lucha por evitar la teoría de los cuantos y sus esfuerzos para advertir lo influyente de tal intento de minimizarla tanto como pudiera para Frank Planck era un revolucionario a su pesar que finalmente llegó a la conclusión de que no lo he conseguido decía Planck tendría que acostumbrar y vivir con la teoría de los cuantos el creador no creía si lo creía y el ángel se le ría y el ángel demostró que la luz estaba hecha de partículas demostró que demostró que nos vida la ecuación de la historia en 1945 este año se compara en de Newton en 1666 el segundo año milagroso digamos con un solo año un señor que trabajaba a los 25 años como inspector de patentes de tercera en Berna hizo tan años de descubrimiento como hizo más 25 años Newton tenía 23 parece que los grandes descubrimientos se hacen jóvenes así que para lo que hubiésemos pasar los 30 años terrible fíjense interesante que Einstein se ha descubierto en 1945 en esa ciudad pero tarde en 1945 antes publica sus escritos y demuestra que los atomos no existen pero como no había internet como no había globalización esos estudios se van a hacer mucho más tarde y resulta que Boltzmann o Revolta si creía en los atomos que decía ¿verdad? cansado de las peleas internas cansado de que no le aceptan sus estudias un día 5 de octubre de 1906 mientras su esposa y su hija estaban muriendo Boltzmann se suicida se encuentra de su ex y muere trágicamente mitad porque él no se sentía admirado no se sentía reconocido por su pueblo cuando ya hay también demostrado que los atomos por falta de globalización Boltzmann se suicida en 1906 y en 1907 le dan el premio Nobel a Michelson el descubridor de que Beto lo existía y Michelson cuando se murió en el 29 un poco antes dijo que él había fracasado en la demostración de Beto que le dieron el premio Nobel que fue el primer norteamericano que fue el que seguía pensando que él fracasó con su experimento que su experimento no llegó a demostrar la existencia de Beto que él sí creía que él sí creía que él sí está cosa extraña con los científicos cosa extraña con este lado humano digamos de los científicos que tienen sus miserias tienen sus hipótesis queridas y sus hipótesis que odiaban lo que se ve cómo triunfan las pesadas de hecho entonces lo que yo pienso es que la historia de la ciencia también tiene otro lado interesante para contarse que es este lado ¿no? el lado de cómo uno puede llegar a conocer la ciencia de los científicos que de este costado de este costado un poco olvidado un poco anecdótico un poco quizás más importante pero me parece que si uno supiera estas cosas me apreciaría más todavía lo que se me sentía y lo que se me sentía más lo que se me sentía y lo que se me sentía y lo que se me sentía y cómo estos hombres de algún modo tenían también costados humanos parecidos a nosotros que eran seres en honor a Wolfsmark el que el pobre no se enteró por haber un pleno le dedico esta charla gracias por haber escuchado estoy puesto a charlar con ustedes muchas gracias 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 gracias